La pelota tiene 22 centímetros de diámetro, 22, y estos 22 centímetros tienen que entrar enteros en la valla, en la línea, para adentro, 22 centímetros de diámetro. Bien ahí, bien acá también mejor, para Uruguay que clasificó para el Mundial nomás. Gente, ahora para Perú la trama se complica, el problema es que yo debería estar celebrando la clasificación de Uruguay para el Mundial, y estoy acá explicando una cosa que ya está más de que clara. Gente, la pelota no entró, el pueblo peruano es fantástico, espectacular, hizo un barucho, una fiesta tremenda durante todo ese mes anterior para enfrentar Uruguay de cara a la clasificación, y eso es admirable. Yo no tenía esa noción de que el pueblo peruano fuera tan apasionado por su selección como vi en estos últimos días para encarar el partido contra Uruguay. Ahora, eso no significa que ellos tienen razón, tienen razón en festejar, todo más tienen, pero en reclamar una cosa que es irreclamable, y acusando de robo, una cosa que, gente, ayer, durante la transmisión, yo, uruguayo, quedé con la duda. Quedé con la duda. En el momento que Rochette, al mayor, al mejor estilo Matrix, inclina su cuerpo hacia adelante, en mi percepción la pelota había entrado, había entrado. Y tal vez la transmisión del partido pecó, pecó realmente en no dejar claro que la pelota o había o no había entrado. Yo cuando el árbitro coloca la mano en el oído y estaba haciendo hecha la revisión, pensé, caramba, fue gol. Fue gol, fue gol, va a ser uno a uno. Entre tanto, la confirmación vino, no fue gol, partido que sí, reclamación por ahí, reclamación, festejos y ta. Hoy, con las imágenes disponibles, ta, con la Conmebol, divulgando el audio y el video del bar, la gente, los peruanos continúan creciendo que fue gol, gente. Están peleando con la imagen. No fue gol, yo les deseo toda la suerte del mundo en el partido contra Paraguay, próximo partido de Perú. Pero lamento, ustedes deberían enfocar su crítica a la padula que tuvo dos chances en los primeros minutos del partido y erró cara a cara con nuestro arquero, monstruo de nuevo, claro, en el cabezazo, solito. Él tenía los dos ángulos para elegir, cabeceo al medio, error de la padula. En el segundo, él podía haber pateado cruzado, pateó en el ángulo del golero, gol de la atajo, erró. Desapareció la padula después de eso, desapareció, entonces Perú perdió el partido. Y la pelota, lamento, gente, no entró y no podemos pelear contra la imagen. Bien para Uruguay, lamento por Perú, tendrán que disputar con Colombia y con Chile por el quinto puesto para ir al repechaje y esa es la realidad, esa es la realidad. La pelota no entró, no podés pelear con la imagen, con la duda, podemos discutir como yo dormí con ella ayer. Pero con las imágenes, ahí no da, gente. Suscríbete al canal, dale like y vamos que vamos, la pelota no entró, un monstruo. Sergio Rochet, un monstruo, al mejor estilo Matrix, atajo.